Uh, yeah, uh, yeah Desde chiquito hago lo que quiero Y nunca me gustó hacer lo que los demás Y va mi bola con estilo fresco Y nunca me gustó vestir como los demás Sé que me equivoqué en algunos hechos Y estoy seguro de que volveré a tropezar Era joven libre y salvaje Y todavía soy joven libre y salvaje Desde chiquito hago lo que quiero Y nunca me gustó hacer lo que los demás Y va mi bola con estilo fresco Y nunca me gustó vestir como los demás Sé que me equivoqué en algunos hechos Yo sí estoy seguro de que volveré a tropezar Era joven libre y salvaje Y todavía soy joven libre y salvaje Eh, 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 eh Amor, amor pa' mi princesa Que se la busca pa' poner un plato en la mesa Este mando a to' la noche llora y reza Pa' que sus enemigos no le pillen de sorpresa Suspesa esas posibilidades Para huecar el ala de nido de la vieja Ya toca que nos hacemos mayores Y la pasamos fumando y dando palo a la cerveza Y ahora no hagas como si nada No me tires de la lengua que te meto el de la llaga Yo soy más de barra que de baile Soy más de rap de calle que de centros comerciales Mis chavales y yo del barrio a los festivales Siempre que paguen ya un vale no me vale Metálico, dinero metálico Crème, dollar dollar pillo Explícame cómo se olvida tu primer amor Cómo olvidar a ese ser que te rompió el corazón La vida es puta, nene, te tienes que vender caro Y no guardes pa' mañana, si tienes algo, gátalo Porque nacemos, crecemos y luego nos reproducimos No intentes cambiar tu destino, que está escrito El día en que me mueras, chaval, está todo pagado No quiero ver o llorar, solo recuerda el chiquito Chiquito, hago lo que quiero Y nunca me gusto hacer lo que los demás Y bajo mi bola con esto lo fresco Y nunca me gusto vestir como los demás Sé que me equivoco en algunos hechos Y estoy seguro de que volveré a tropezar Era joven libre y salvaje Y todavía soy joven libre y salvaje Y joven, y libre, y salvaje también Y joven, y sigues para volver otra vez En la barra del bar sin burro Camarero, ven y póngame luz El segundo por esa decisión De saber apartarlo todo el montón De todo que se mal que vas acumulando No gasta tener que explotar Ya con trece años sabía lo que tenía que dar Con las zapas rotas en la plazoleta de atrás Esos tiempos ya no me valen Hey, you wanna be no more En los limpos nunca aceptar Y yo no me voy a hacer lo que los demás Y todo lo que quiero Y nunca me gusto hacer lo que los demás Y bajo mi bola con estilo fresco Y nunca me gusto vestir como los demás Sé que me equivoqué en algunos hechos Y estoy seguro de que volveré a tropezar Era joven libre y salvaje Y todavía soy joven libre y salvaje Y joven, y libre, y salvaje también Y joven, y sigues para volver otra vez En la barra del bar sin bull Camarero ven y póngame tus El segundo por esa decisión De saber apartarlo todo el montón